Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos del metotrexato Es un medicamento de tipo anticanceroso, antineoplásico o citotóxico fármaco antimetabolito antagonista del ácido fólico ¿Para qué sirve? Está indicado como tratamiento de algunos tipos de cáncer en la quimioterapia, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello cáncer de vejiga o cáncer de los ovarios Se indica en el tratamiento de cáncer de pulmón, cáncer del estómago, en el cáncer de esófago Es útil para tratar enfermedades tumorales como la neoplasia en la neoplasia trofloblástica gestacional o en el coriocarcinoma Tratamiento de neoplasias hematológicas, leucemias agudas y leucemia linfocítica aguda Tratamiento de la leucemia meningia, leucemia carcinomatosa y en terapia combinada en casos de linfomas de alto o bajo grado de malignidad como linfoma no Hodgkin, linfoma de Burkitt, en el sarcoma osteogénico, osteosarcoma y en el tumor trofloblástico de gestación Tratamiento de linfomas cutáneos de células T de bajo grado de malignidad Micosis funjoides, en reumatología y enfermedades autoinmunes En artritis reumatoide, artritis psoriasica grave En psoriasis discapacitante, recalcitrante grave Y en asma dependiente de corticosteroides En tratamiento de la enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple En la prevención de la enfermedad de injerto frente a huésped Y en el trasplante alogénico de médula ósea Este fármaco inhibe la multiplicación de células tumorales Y de células sanas como las de la sangre Por lo que se produce efectos adversos Tratamiento de la artritis juvenil poliarticular Artritis crónica juvenil Artritis idiopática juvenil activa y grave Y tratamiento del plurito secundario a una coléstasis O acirrosis biliar primaria Polimiositis o dermatomitosis O dermatomiositis Sarcoidosis Síndrome de Reiter en formas crónicas Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otro medicamento Si tiene bajo nivel de folato en sangre Enfermedad del riñón Evite aplicarse vacunas Si ha tenido enfermedad del hígado Enfermedad pulmonar Úlceras gástricas o colitis ulcerosa Evite la exposición a la luz solar Este fármaco disminuye la actividad del sistema inmunitario Puede desarrollar infecciones Precaución si tiene infecciones o reacciones de la piel O si desarrolla tos Puede afectar la producción de espermatozoides o de óvulos Se ha tenido dificultad para respirar Si está expuesto a varicela o herpes Y no las ha padecido antes Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regalanos un me gusta ¡Suscríbete al canal!